¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Os traigo dos maneras de buildear a Reynor diferentes, bastante diferentes y divertidas y efectivas además. ¿Qué decir primero de Reynor? Que es uno de los más baratos, efectivos y pegones de los héroes que hay, la verdad. Ahora, los dos papeles que veo que puede desempeñar los desempeña muy bien, que es el de Carry y DPS, Asesino, y el de Junglero también y Apoyo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar primero a la build de Asesino y Carry, solo eso. La build, las sinergias entre las habilidades. Vamos a buscar mucha sinergia entre habilidades pasivas, ¿de acuerdo? Que fomenten y que aumenten nuestro daño básico, como ataque básico, sin centrarnos en las habilidades. ¿Qué serán? Tirador veterano, esta es una de las claves, ¿vale? El farmeo es muy importante. Mantener un buen farmeo en la línea, el late game lo vamos a notar un montón, porque nos va a sumar muchísimo daño. Podemos llegar hasta sumar incluso unos 40 puntos de daño extra. Este, ¿vale? Este por sí solo no es muy bueno, pero mezclado con otras habilidades, como con la última, tiene mucha sinergia. Cada 10 segundos, tu siguiente ataque básico inflige 50% de daño adicional, es decir, que vamos a hacer más daño adicional por tirador. Y como vamos a pegar más rápido con el último talento, vamos a cargarlo mucho antes, ¿de acuerdo? Disparo en tu mecedor. Vamos a añadirle un poco de CC y ralentización, no mucho. Esto ya, aquí ya depende de cada uno, yo prefiero sacar a los atropos, ¿de acuerdo? Asaltantes de Reynor. ¿Por qué? Porque siguen al enemigo y añaden mucho daño. Asesino de gigantes, muy importante. ¿Por qué? Porque como vamos a pegar más rápido, vamos a pegar más veces y vamos a hacer 1,5% más de la salud máxima del héroe, eso es mucho. Verdugo tiene sinergia con la última y con dos paro en tu mecedor, ¿vale? A todos los enemigos ralentizados vamos a hacer un 40% más de daño. Es muy útil. Lo vamos a notar un montón, además, en una Team Fate, si no lo ralentizamos o aturdimos nosotros, lo va a hacer otro de nuestro equipo. Y luego, por último, Frenesí del Nexo, ¿de acuerdo? Que aumenta la velocidad de ataque y el alcance del ataque. Muy importante, porque nosotros no tenemos mucha supervivencia y nos va a dar velocidad. Y nos va a permitir estar un poco más lejos del Team Fate sin que peligre nuestra vida. Esta build hay que jugarla con cuidado, hay que saber posicionarse. Y hay que tener mucho ojo en los enemigos que no te hagan focus porque careces de supervivencia. Solo tenemos el subidón de adrenalina, el básico, ¿vale? No hemos mejorado nada más. Tenemos el disparo en tu mecedor que puede empujar y ralentizar, pero poco más. Así que, ojito con esto. Pero si nos deja libres, podemos hacer mucho daño. La segunda build. Y más así, diferente y poco esperada. El Reynor, junglero y apoyo, ¿de acuerdo? No es esperado porque todavía no se lleva mucho lo de la jungla. Sobre todo a título personal e individual. Pero con Reynor lo podemos hacer desde nivel 4 o 5 ya. Ya nos podemos divertir por la jungla. El objetivo de esta build es conquistar campamentos de mercenarios y cuando estén en línea apoyarlos con nuestras habilidades pasivas, ¿de acuerdo? O sea, y la piedra angular va a ser reclutamiento. Porque el esbirro que matemos ganamos una acumulación. Si llegamos a 15 acumulaciones, matamos un campamento, un esbirro de campamento mercenario al toque. Y nos gastará un 15 de acumulación. Podemos acumular máximo 50. Bien, el resto de habilidades. Asalto vampirico vamos a coger. Para ganar sustain y aguantar en línea, ¿de acuerdo? El siguiente, señor de los mercenarios. Con esto vamos a aumentar muchísimo el daño de los mercenarios que consigamos en los campamentos. Se va a notar mucho. Otra vez asaltantes de Reynor. Aquí llega. Vamos a ponerle un poco más de CC. Doble tiro. Y vamos a utilizar el proyectil de racimo. ¿Vale? Para limpiar la línea de esbirros casi de un solo tiro. Con esto lo que hacemos es aumentar el daño del proyectil. Un 10% por cada esbirro que atraviesa. Y le aumenta la anchura un 50%. Es muy útil. Y al final limpias la línea. Y los objetivos, los esbirros se pueden dedicar a matar a las torres en vez de matar a más esbirros. Y en este siguiente, frenesi del nexo también. Vale. ¿Dónde está build? El objetivo siempre que podamos es farmear y conquistar los campamentos de los mercenarios. Y una vez los tengamos, ayudarles en las líneas para que tiren las torres, ¿de acuerdo? Y las murallas. Es muy importante esto. Apoyarles siempre con las habilidades que tenemos. Como señor de los mercenarios, como señor de los mercenarios e inspirar. Es muy útil, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora os voy a mostrar algún play. Alguna jugada. Para que veáis que esto funciona y que va bien. ¿De acuerdo? Lo primero es ganar acumulaciones de reclutamiento, ¿de acuerdo? Que es la piedra angular del junglero con reinos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la línea y matar esbirros. Da igual que los matéis vosotros que los minions. Solo tenemos que tocarlos, ¿de acuerdo? Para que nos cuente la acumulación. Tenemos dos opciones. La primera es acumular 15 e ir al campamento enemigo que está a la derecha. O acumular 30 y generar más presión e ir a los dos campamentos seguidos. Primero hacia el enemigo y luego hacia el amigo, ¿de acuerdo? En este vídeo hemos optado para hacer la segunda opción. Acumular 30, todo lo rápido que podamos. 30 stacks e ir a por los dos campamentos. Ahora lo vamos a ver. Para generar un desbalance importante al tener 4 minions de campamento. Primero hacia el enemigo. Matamos a uno y hacemos focus sobre el otro. Como veis la muerte es instantánea. Con la habilidad. Y eso que está a nivel 5. Y acto seguido iremos a por el campamento que está más cerca de nuestro nexo. Y nos encontramos al enemigo que está haciendo lo mismo. Como veis en este segundo play nos encontramos con un Raynor con más nivel y con ya la habilidad pasiva de mejorar la fuerza de los campeones que vamos reclutando en los campamentos. Vais a verla como pegan. Y es exactamente la misma operación. Intentar conquistar todos los campamentos que podamos con el reclutamiento. Si tenemos 30 acumulaciones podremos sacar 2 eficientemente y avanzar la línea todo lo que podamos con esto. Con estas 4 máquinas en marcha y buffadas por la pasiva. Como veis el daño que hacen es bastante significativo. Tanto estructuras como personajes. El muradín se tiene que ir bajo la presión de las rocas de los mercenarios. No. No.